debió haber guardado, vamos a ver si es cierto vamos a cerrar aquí aquí está ejemplo 1, lo vamos a abrir aquí está, hola mundo, segunda línea ok bien, ahora vamos a abrir un archivo por lo tanto le damos aquí, doble clic en abrir realmente es el mismo código que se utilizó para guardar con algunos pequeños cambios, entonces vamos a copiar este mismo código y lo vamos a pegar acá la ruta la seguimos usando el control de diálogo ya no es save file dialog sino open file dialog le aplicamos el mismo filtro que nos permite visualizar nada más archivos de texto el título ya no es guardar como, le colocamos abrir mostramos el cuadro de diálogo si presionamos el botón ok, sacamos la ruta si la ruta no está vacía creamos un objeto pero ahora no de la clase stream writer sino stream reader lo que vamos a hacer 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 es leer que se llama txt datos.txt va a ser igual a file.readtoend y al final cerramos nuestro archivo ya está listo ahora podemos abrir archivos vamos a abrir el archivo que creamos hace rato que es ejemplo 1 ya saben que podemos cambiarle el color aunque estos datos no se guardan podemos cambiarle el tipo de letra aquí está listo